¿Cuál es su opinión? No existe emigración ilegal, tú no te vas de tu casa ilegalmente, Cuba es la casa de todos los cubanos, si tú quieres salir de tu casa tú sales, lo que podemos hablar quizás de una emigración irregular, porque no se siguen los patrones que tiene el gobierno de Cuba en ese aspecto, pero por lo demás yo creo que tiene que mantenerse, porque es que en Cuba no ha cambiado nada, sigue existiendo una tiranía, un régimen militar, que además quiero decir de paso que aquí quien manda son los generales, eso del Partido Comunista es un poco que es una vitrina. Si pudiera usted sugerir dos temas de conversación a ambas partes oficiales, o sea entre Estados Unidos y Cuba, ¿qué le sugiero? Bueno, fundamental, mira, yo creo fundamentalmente que yo no estoy muy de acuerdo en realmente, yo estoy esperando primero que se sepa que ha cedido el gobierno de Cuba, porque si no el gobierno de los Estados Unidos fundamentalmente, el señor Barack Obama, va a quedar como un traidor a la democracia si aquí esto no cambia, porque después de 55 años lo que el gobierno de Cuba va a lograr si los Estados Unidos incluso se levanta el embargo sin que aquí internamente cambie nada, sin que haya democracia, sin que haya elecciones libres, sin que haya multipartidismo, si eso no cambia, pues Obama va a quedar como una, va a ser un fracaso en ese aspecto, eso yo creo que lo va a perseguir siempre, porque la realidad cubana es muy terrible, lo hemos vivido y sufrido durante más de 50 años, entonces si no se logran cuestiones básicas, esta cosa de democracia, de libertad, de posibilidades para el pueblo de Cuba, eso a mí me parece que no debió de haberse hecho nunca, ahora no obstante, si habría que hacer algo yo creo que si hay que levantar el embargo tiene que ser condicionado, las sugerencias tienen que ser de esa manera, usted no puede validar las atrocidades que ha hecho el gobierno de los Castro durante más de 55 años, no se puede validar de esa manera, los fusilamientos, la división de la familia, la persecución religiosa, el hundimiento remolcador 13 de marzo, el tumbar los aviones hermanos al rescate, esas cosas no se pueden validar, digo validar porque en definitiva Estados Unidos es la gran democracia, siempre es un símbolo, y entonces como es la gran democracia, y ahí existe, hay que tener muy en cuenta eso, ahí existe casi la quinta parte de la población total de Cuba, entonces esa gente siempre han tenido, esos cubanos siempre han visto en Estados Unidos como el país realmente de la libertad, como lo vieron nuestros mambices en su momento, porque esas cosas nunca se dicen, entonces como lo vieron nuestros mambices en su momento, los hemos visto muchos cubanos, incluso los que están allá sobre todo, entonces no se pueden hacer esas cosas de esa manera, entonces yo pienso que principalmente lo que hay que tratar es de poner en primer plano lo que piensa el pueblo de Cuba, no lo que piensa el gobierno, el gobierno es una cosa y el pueblo de Cuba es otra, y el gobierno de los Estados Unidos lo que tiene que tener más en cuenta es lo del pueblo de Cuba, no el gobierno, no para que los Castro sigan aquí sus seguidores, tantos ni sus herederos políticos, ni sus herederos sanguíneos, hay que buscar otra cosa, y Estados Unidos puede ayudar en eso. ¿Qué ha informado la prensa oficial sobre estas reuniones? ¿Se refiere a las reuniones de las conversaciones entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos? Sí, sí. Yo creo que ha sido muy escueto, por decirlo de alguna manera, más bien lo que hemos visto más ha sido a través de Telesur, que aunque no es una emisora, no es oficial, una emisora oficial, una teleemisora oficial cubana, pero sí de Venezuela, y todos sabemos que ahí Cuba no solo tiene influencia de todo tipo en Venezuela, sino que además se ha planteado que tiene el 19% de las acciones de esa televisión, de esa televisora, y en ese aspecto Telesur siempre dice algunas cosas, mucho más aunque se ha convertido en algún medio de propaganda más que todo, pero bueno siempre dice muchas más cosas que lo que puede decir la prensa por acá en Cuba, y creo que lo que hemos visto, lo que hemos sabido, ha sido más que todo a través de Telesur. ¿Es verdad que a la prensa independiente no se le ha dado los mismos derechos y protecciones que a la prensa internacional que se encuentra de visita? Nosotros, de acuerdo al gobierno nosotros no tenemos ni derechos ni protección de ningún tipo, todo lo contrario, que hemos tenido siempre acoso y persecuciones, y tratándonos de hacer la vida imposible desde todos los puntos de vista, jamás he tenido ningún tipo de protección, nada, no creo que vaya a existir con este gobierno, hasta menos que no vivamos de nuevo en un país normal, en un país democrático, si no existe democracia, si no existe libertad, no hay nada más.